¿Cuál es la de... la de que extraño mi rancho y que no sé qué? ¡Ay, ranchero! ¿Tú quedabas abandonado? Sí. Vale, se caga un pinche tigre a la verga en hoyo del terreno. ¡Está tomando video, yo no te voy a ver! ¡Ah, está bien! ¡Ay, quién sabe! ¡Pablo, Pablo! Nos esquipeamos, nos pelamos de tres policías, ya saben. Con nuestro getaway driver aquí de Jesús. Sin él no lo hubiéramos hecho. Nos quedamos muertos. ¡Vamos a verga! ¡Vamos, processing! ¡No, duele para adelante! ¡F**k, sí, eso sí! ¡D� de deporte! ¡F**k, sí! ¡Namó, chavos! ¡Vamos y estoy muy difícil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No querían parar René? Nos pararon chavos No sé si se ve ahí la patrulla Caray ¿Qué opinas René? La primera vez chavos, ten cuidado Siempre la primera vez chavos No se preocupen, no pasó nada